Bueno, Brasil, Costa Rica, 2 por 0, finalmente Brasil en los últimos minutos, sacó algo de casta, aunque tuvo un buen método para llegar al área y no tuvo la contundencia hasta el minuto 90. Yo creo que los que sabemos que Brasil puede dar mucho más fútbol de espectáculo, como queramos llamar, de lujo, pues no todavía lo ofrece la selección de Tite, pero sí hay que reconocerle que en el segundo tiempo los ingresos de Costa y de Firmino mejoraron muchísimo el funcionamiento porque en la inicial el juego se pasó a la zona de Neymar que vivía entre conflictos, peleas, simulaciones y en el segundo tiempo con Diego Costa por la derecha que hizo mucho más que William de discreto partido, Brasil mejoró y vino a ganar al final, pero ganó. Yo creo que el marcador justo hubiera sido 1-0, pero bueno, en esto no hay justicia, sino que ya el equipo costarricense, faltando minutos, va perdiendo 1-0, se abrió un poquito, se despidó y le llegó el segundo y ganó Brasil bien. La formación de Costa Rica intentó ser un poco cóncava, un poco metida, apelmazada contra Suarco, mientras que Brasil, sobre todo en el segundo tiempo, fue un poco más convexo, fue más puntiagudo, atacando con Douglas Costa por el sector derecho, teniendo más profundidad que le da frutos en los últimos minutos. Ahora Martín, el partido va a tener un, como le dijera yo, una consignación histórica, el primer árbitro que pita una pena máxima y después se da cuenta que no fue pena máxima, porque normalmente no pitan y les dicen, mire que sí fue penalti, aquí fue al revés, el pitó, lo llamaron del sistema ese del VAR y anuló la acción, lo curioso fue que no le mostró amarilla por simulación a Neymar y el partido iba 0-0 y los muchachos de Costa Rica que no tenían mayor cosa sino el punto, eso era lo que ellos buscaban, un punto, ¿no? Y lo perdieron. Goles de Coutinho y Neymar, Costa Rica estuvo por momentos altivo, eniesto, erguido, muy digno, peleando todo por arriba, con una consistencia defensiva importante y sobre todo un enorme arquero como es Pedro Hernández, pero no les alcanzó. Ahora, Brasil se une a Uruguay en el sentido de que son las dos suramericanas que mejor panorama pintan, queda la de nosotros, la argentina que está en veremos y la peruana que ya se fue, ¿no? Sí. Ese es el panorama de las elecciones suramericanas. Yo creo que... Alguien decía que Perú se va a encontrar con Argentina pero en el aeropuerto, o sea que se va a cruzar, pero no, esperemos porque Argentina, yo no lo daría por eliminado. No, no, y matemáticamente tiene chance, en cambio en este grupo ya no creo que haya, porque en el partido Serbia-Suiza debe haber ganado, ¿cierto? Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Serbia-Suiza es. Sí, Serbia le ganó a Costa Rica uno por cero, Serbia tiene tres puntos, Suiza un punto. Suiza un punto, bueno, esperaremos el desenlace de este grupo.